Yeah, chido a toda la gente por estar aquí en el canal de El Destroyer una vez más, espero que ya escuche decentemente, ya traigo un micrófono para que se escuche como Dios manda y pues estamos aquí en lo que es Bajocircuito, básicamente porque hoy es el perro K-Fest y pues el día de hoy estamos aquí con los chicos de Quimbo Héroes que van a reventar el día de hoy, si están poniendo de acuerdo, así son, así son estos chavos. Ella es la nueva Bajista, es la nueva Bajista de Quimbo Héroes, es la sorpresa de hoy, es el debut de la nueva Bajista en el K-Fest de Quimbo Héroes y pues vamos a ver que tal se pone este rock and roll, ustedes que expectativas tienen para esto chavos, pues la neta se ve que va, promete ser un show muy muy chido, desde que nos invitamos los Kaisers sabíamos que se iba a armar super chido y pues estamos listos, listos para el rock, yo me quiero alcoholizar. Eso es. Entrar a Bajocircuito a ver que nos encontramos, a ver si nos encontramos a alguien o a ver que hondón, hay una parte donde no se ve ni madres, entonces ahorita de repente va a haber luz, entonces no se saquen de pedo, vamos. Básicamente esto es Bajocircuito, de ese lado está el escenario, acá va a valer verga, vamos a esperar a que pase la siguiente banda, no me acuerdo cuáles ya tocaron, ahorita les digo cuáles, pero se va a poner sabroso, por madre. Básicamente esto es Bajocircuito, de ese lado está el escenario,iumранa, sabe su cuerpo, ebenfalls ad hoco, todo.... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nuestra Dima ¡No, no, no! ¡Oh, missus! ¡Ah, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué este güey dice que eres un mamón de mierda? ¿Por qué este güey es un mamón y reconoce a más mamones de mierda que están a la pinche alrededor, güey? Véanlo, véanlo. Dice que cómo me enteré que esto era del Chelsea, güey. ¡Ay, sí, güey! ¿Cómo vas a ver, güey? ¡Imbécil! ¡Hijo de su perra madre, güey! No saben leer como tú, güey. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que es un hijo de su putísima madre, güey. ¿Qué declaraciones tan fuertes aquí? Medítalo para que diga que lo quiero mucho. Ok, ok. Vamos a ver otra vez la escena, pero va a decir ahora te quiero mucho. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que lo quiero mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y la neta es que fue un gran fiestón, un año más de éxito, a huevo, que chingón Esperen el del próximo año, supongo tiene que haber Muy buenas bandas, muy chingón Y pues ya saben que si les gustó este video tienen que hacer todas las cosas que ustedes hacen Porque yo tengo que comer Y si ustedes me ayudan a eso se los voy a recompensar de una manera chingona Ya saben, like, suscríbanse a la chingada Y pues bueno chicos ¡El carajo! ¡Yo me voy!